Bienvenidos a un video más de Crónicas de la Cuarta Pared, hoy hablaremos de la Reina Leticia y el desplante, comenzamos. La Reina Leticia ha estado el miércoles pasado en la tradicional recepción del cuerpo diplomático, que se lleva a cabo en el Palacio Real. Este es uno de los actos que comienza con el saludo a todos los invitados a la recepción. Los reyes de España ocupan su lugar en el salón y los asistentes van pasando por estrecharles la mano, pero algo sucedió que salió fuera de lo común. La Reina Leticia ha sufrido un desplante al que ha reaccionado. Dicho desplante vino por parte del embajador de Irán en España, Hassan Ghashjabi. Le ha dado la mano al rey Felipe VI, pero cuando ha llegado el momento de darle la mano a la reina, en vez de hacer este gesto, se ha llevado la mano al pecho y ha seguido su camino. En ese momento, Doña Leticia le ha mantenido la mirada con rostro serio. De esta forma, lejos de evitar la situación, la ha resuelto con una reacción de lo más seria, con cierta sorpresa, pero sin perder la formalidad del acto. Después de este momento incómodo, la recepción ha continuado con total normalidad. Pero esta no fue la primera vez que la Reina Leticia se ha enfrentado a un momento así, ya que en el año 2019, cuando se celebraba la cumbre del clima, el delegado de Irán tampoco le estrechó su mano. Cabe recordar que desde el año de 1979, en Irán está prohibido el contacto físico o en público entre hombres y mujeres si no están casados o no forman parte del mismo núcleo familiar. De ahí que la Reina Leticia vea cómo estos mandatarios no tienen con ella el gesto que sí tienen con el rey Felipe. Ante el revuelo que ha causado este incómodo momento vivido en la zarzuela, la embajada de la República Islámica de Irán se ha manifestado a través de un comunicado, donde lamenta que el gesto que tuvo su representante con la Reina Leticia se haya interpretado como un desplante. En el texto que ha hecho circular, recuerda que este saludo se basa en antiguos y conocidos principios ceremoniales de Irán, en todas las recepciones del mundo. Señala también que al confirmar la asistencia del embajador al acto, advirtió a protocolo de la Casa Real de que el saludo a la Reina sería frente a ella, y que por temas protocolarios no pudo estrechar la mano a su majestad la Reina. Estos temas protocolarios esconden la previsión por ley de que los hombres ironíes, especialmente de mayor rango, toquen a ninguna mujer en público, incluida cualquier manifestación de afecto, tanto dentro como fuera de las fronteras. Con esto llegamos al final del video, espero que les haya gustado, si fue así, dejen su like, compartan y ya saben, suscríbanse, nos vemos.